Un pequeño bebé ha nacido con una condición que lo hace parecer un hombre de la tercera edad, pero que con el paso del tiempo se irá haciendo más y más joven. Su vida avanza en el sentido contrario que todos sus seres queridos, lo cual es muy duro para él. Sin embargo, en su existencia en esta tierra hay siempre una constante, una mujer quien se convierte en el ancla de Benjamin por el resto de su vida. Así él lo quiera, ¿o no? Una anciana yace en una cama de hospital vulnerable mientras todo Nueva Orleans estaba en espera de que azotara el huracán Katrina. Su hija le informa las últimas noticias sobre el terrible huracán y se acerca a ella para consolarla en los que parecieran ser sus últimos momentos. La anciana estaba lista y esperando para dejar de existir, diciéndole a su hija que más que asustada estaba curiosa por saber qué era lo que había del otro lado. Mientras, comienza a contarle una historia a su hija. Se trataba de una historia sobre un relojero con discapacidad visual en Nueva Orleans. Él tiene un hijo que ha sido desplegado en el campo de batalla y cuando su hijo se fue, todo lo que hizo fue trabajar en el reloj más destacado de la ciudad. Después de cuatro meses, llegó una carta proclamando que su hijo había perdido la vida en la guerra. El relojero lo lamentó tanto que decidió que el reloj avanzara con las manecillas hacia atrás, revelando en la gran inauguración que era para conmemorar todas las vidas perdidas en la guerra. Deseaba poder retroceder el tiempo para mantener vivos a sus hijos y que su propio hijo volviera a casa algún día. Toda la ciudad recordó este reloj como el regalo de despedida del relojero, ya que jamás lo volvieron a ver. La mujer le pide a su hija que tome un libro de su maleta y le lea un poco de entre sus capítulos. Parecía ser un diario. Ella ve varios recuerdos entre las páginas y en ella lee un testamento. El testamento no dejaba posesiones de riqueza, pero sí revelaciones. Ese texto había sido escrito por un hombre llamado Benjamin, quien relata la historia de su propio nacimiento. Viajamos al pasado, cuando se anunciaba el fin de la guerra. Las familias de los soldados caídos lloraban mientras por otro lado el pueblo festejaba. Entre el festejo, un hombre corre nerviosamente en medio de la multitud hacia su casa. Llega con su esposa, quien recién había dado a luz y se encontraba en muy mal estado. Los médicos le dan la mala noticia al hombre, diciéndole que la pobre mujer no sobreviviría. Así que él se acerca para despedirse de su amada esposa. La mujer le dice sus últimas palabras al hombre y le pide que le prometa que va a cuidar a su hijo por el resto de su vida. A lo que él, por supuesto, accede. Y ella se va de este mundo sin saber que su esposo rompería esa promesa. El hombre se acerca a la cuna y se inclina para ver al recién nacido, pero pone una expresión de sorpresa y susto, cargándolo bruscamente mientras sale corriendo de la casa. Parece llevar al bebé a un lago para deshacerse de él, pero es sorprendido por un guardia y huye del lugar. El hombre llega hasta un pequeño callejón con una puerta iluminada al fondo y se decide abandonar al pequeño en esas escaleras, dejando una simple nota debajo de su cobija. Una pareja sale de la casa para conversar y el hombre por poco y pisa a la criatura bajando las escaleras. Es entonces que la mujer, Winnie, decide descubrir el rostro debajo de la manta para saber de qué se trataba. Y devela un pequeño recién nacido que parecía tener la piel de un hombre de la tercera edad. El hombre la persuade para que deje al bebé solo, pero la mujer lo recoge y lo lleva dentro de la casa, la cual era un refugio para ancianos, y lo resguarda en su cómoda habitación. Winnie se pone en contacto con el médico del refugio a quien llama a su habitación, y él diagnostica que el niño estaba ciego debido a cataratas. Tenía las manos y pies osificados y también sufría de artritis, declarando que no parecía ser un recién nacido, sino un anciano que se deterioraba hacia la tumba. Winnie siente una profunda compasión y quiere quedarse con él, pero el médico le advierte que no todos están destinados a sobrevivir. Aunque Winnie, con un corazón gigante, no puede deshacerse del pequeño y lo lleva con cuidado al refugio donde se reúnen los ancianos y lo llaman Benjamin. El pequeño había encontrado hogar. Winnie lo cría en el refugio en donde vivió la primera etapa de su vida, creyendo que él también estaba en sus años de ocaso, como los demás ancianos, y que él era el anciano juguetón que solo podía mover sus extremidades en una silla de ruedas. Los días pasan en el refugio y Benjamin parece seguir creciendo, aunque cada día aparentaba menos edad. Al igual que las manecillas del reloj de gato, Benjamin parecía ir en retroceso. Cumpleaños y muertes ocurrían día con día y Benjamin presencia como la gente va y viene dejándolo, preguntándose por qué a él la muerte aún no lo ha alcanzado. Un día se hace amigo de un hombre pigmeo que conoce en el refugio. Este hombre lo lleva a paseos en tren y parques, escapándose de Winnie ya que ella no lo dejaba salir solo, pero llegaron a pasar un buen tiempo juntos. Sin embargo, por la tarde, ese hombre se va en compañía de una dama dejando a Benjamin, haciendo que el pobre tuviera que encontrar su regreso a casa solo en la mitad de la noche. Y aunque Queenie lo regañó cuando lo vio de regreso, Benjamin describió esta noche como una de las mejores de su vida. Un domingo de acción de gracias, las familias de los ancianos visitaban el refugio, y una de las compañeras de asilo de Benjamin le presenta a su pequeña nieta Daisy, una adorable niña pelirroja cuyo rostro parece sorprender a Benjamin, quedando impactado, diciendo que jamás olvidaría esos ojos azules. Después de servir el almuerzo de acción de gracias, Queenie anuncia que va a tener un bebé, lo cual le genera a Benjamin sentimientos encontrados, pero la pequeña Daisy lo distrae contándole algunos secretos. Esa tarde la abuela de Daisy le lea un cuento a la pequeña, quien se había quedado a pasar la noche en el refugio. Mientras, al tiempo, Benjamin escucha igual de emocionado la historia de ese cuento, denotando la similitud en ambos, ya que prácticamente tenían la misma edad. Más tarde, cuando todos se habían ido a dormir, Daisy despierta a Benjamin por la madrugada, invitándolo a encender una vela debajo de una cama en el sótano, y diciéndole que le contara un secreto suyo a cambio de que él haga lo mismo. Daisy le cuenta que ha visto a su madre besando a un hombre que no era su papá, y Benjamin le cuenta que no es tan viejo como parece, lo cual no parece sorprender a Daisy. Le dice que ya se lo imaginaba, y que él era diferente a cualquier persona que hubiera conocido antes. Pero justo en ese momento, la abuela lo sorprende y se molesta con Benjamin, diciéndole que debería estar avergonzado de sí mismo. Entonces, Queenie sale de su habitación y le dice a Benjamin que él no se ve como los demás niños, y que sería difícil que las demás personas lo comprendieran. Cuando Daisy se va, Benjamin vuelve a familiarizarse con los ancianos, recibiendo clases de peano de una mujer en el refugio. Con el tiempo, él nota más y más cambios en su cuerpo, sintiéndose más fuerte cada día, llegando incluso a conseguirse un trabajo un día que acompañó a un anciano al puerto. El trabajo en el mar emociona al peculiar Benjamin. Se acerca al Capitán Mike, quien eventualmente descubre que Benjamin nunca ha estado con una mujer. Entonces, se toma la libertad de llevarlo a un burdel, donde disfrutan el licor, sentimientos y mujeres. Al regresar a casa desde el burdel, un auto se detiene junto a Benjamin en la acera. Un hombre le invita a subir y se presenta como Thomas Budden. Los dos se dirigen a un bar lujoso y hablan sobre la condición de Benjamin, llevándolo más tarde a su casa. Y le pregunta si puede visitarlo de vez en cuando, lo que él acepta. Así como Daisy también seguía visitando de vez en cuando a su abuela. Y Benjamin tenía la oportunidad de verla. Sin embargo, entre esos días buenos, una mala noticia llega de nuevo. Una amiga de Benjamin del refugio abandonó este mundo, lo cual no era sorpresa para nadie. Era algo muy común en el asilo, pero esa mujer guardaba un lugar especial en el corazón de Benjamin. No solo le había enseñado a tocar el piano, ella le había enseñado que siempre terminamos por perder a aquellos que amamos. Le enseñó el verdadero significado de la muerte. Después de esa vivencia, llega una epifanía a Benjamin, sobre que su vida pasaba de manera diferente a la de los demás. Él parecía hacerse más joven y estaba demasiado acostumbrado a perder personas en el refugio. Por lo cual, finalizando el año 17 de su vida, decide despedirse de sus padres y abandona la casa, prometiéndole a Daisy que le mandara una postal desde cada uno de los lugares a donde vaya. Su vida en el mar fue larga y agonizante, pero Daisy se aseguraba de enviarle una carta después de cada postal. Mientras tanto, ella avanza para convertirse en bailarina de ballet profesional. Y en ese tiempo, Benjamin y su tripulación frecuentan burdeles y bares cada vez que tocan tierra. En un viaje, Benjamin paga por una habitación de hotel donde conoce a Elizabeth y a su esposo Walter, quien resulta ser un espía. Una noche, cuando no podía dormir, se encuentra con Elizabeth y comienzan a conversar. Encuentran Consuelo el uno en el otro reuniéndose innumerables noches en el vestíbulo del hotel, cada noche cuando él no podía dormir y cuando ella no tenía a su esposo cerca. Benjamin se enamora de una mujer casada. En su siguiente carta, le admite a Daisy que está teniendo sentimientos por esta mujer. Y aunque Daisy estaba lejos y sumamente concentrada en su carrera, la noticia le rompe el corazón. Benjamin pasa mucho tiempo conociendo a Elizabeth y conscientemente termina pasando la noche con ella. Su aventura es demasiado buena para ser verdad, hasta que una noche Elizabeth ya no acude a encontrarlo en el vestíbulo de su pequeño mundo, dejando a Benjamin aprendiendo a lidiar con su primera pérdida amorosa, mientras la guerra comienza a estallar en el mar. La tripulación se prepara para el rescate, pero su bote termina siendo atrapado por los enemigos, acabando con la vida de su capitán y algunos de sus tripulantes. Afortunadamente, Benjamin sobrevive y se despide de las amistades que se han ido junto con el bote. Después de cumplir 26 años, Benjamin regresa al refugio donde ve a una feliz y mayor Queenie. A pesar del dolor en el mar y la muerte en el refugio, ambos están inmensamente agradecidos de poder verse de nuevo. Una mañana, Daisy visita el refugio y Benjamin la recibe. Sin embargo, ella le toma un par de segundos a entender que era él quien estaba frente suyo. Cuando se da cuenta, corre y lo abraza, diciéndole que tienen que hablar sobre muchas cosas para ponerse al corriente. Benjamin reflexiona sobre que Daisy era solo una niña cuando él se fue, pero ahora era la mujer más hermosa que había visto. Daisy y Benjamin salen para una noche de reconexión y Benjamin se encuentra anonadado viendo la elegante Daisy bailar. Después de eso, ella lo besa y le dice que se vayan juntos de regreso a la casa, pero él la rechaza y ella se va del lugar decepcionada. La noche siguiente, aquel viejo amigo, Thomas Button, pasa por el refugio y lleva a Benjamin a cenar, invitándolo más tarde a su fábrica de botones, la cual había estado en su familia desde hacía 124 años. Al señor Button no parecía que darle mucho tiempo de vida y temía por el futuro de su empresa, revelándole fríamente a Benjamin que él era su padre. Lo lleva a recorrer su casa y le muestra una vieja foto de él junto a su madre, lo cual lastima a Benjamin y confundido, abandona la casa de Thomas lo más rápido que puede. Pero más tarde, regresa a la mansión de los Button y lo recoge para un viaje temprano al lago, donde Thomas se despide de este mundo. Al finalizar sus diligencias en su pueblo, Benjamin se dirige a Nueva York para un espectáculo artístico de Daisy, enamorándose una vez más de la elegante mujer en el escenario. Y sin previo aviso, después del espectáculo, la visita tras bastidores. Ella lo invita a una fiesta con todo su grupo de bailarines, a pesar de que él se había tomado la libertad de hacer unas reservaciones para ambos, la cual tuvo que dejar pasar. Ya estando en la fiesta, Benjamin se da cuenta que un chico que se encontraba ahí era más que amigo de Daisy, por lo cual decide irse de la fiesta. Daisy lo persigue explicándole que ella no podía detener su vida para siempre después de que Benjamin la rechazó aquella noche. Pero él le dice que está contento con su nuevo novio, que les desea felicidad y ambos se despiden. Benjamin pasa sus días recorriendo las calles en su motocicleta y reparando cosas en el refugio, hasta que un día recibe una triste carta y se dirige a un hospital en París. Daisy había sufrido múltiples lesiones después de ser atropellada por un taxi. El mayor daño, su pierna derecha. Daisy era una bailarina, literalmente se ganaba la vida con el arte de su cuerpo, así que por accidente o por diseño, la carrera de Daisy había terminado. Benjamin fue a verla y le propuso la idea de llevársela al refugio junto a él para cuidarla, pero ella le pide que se mantenga fuera de su vida. Los años pasan y Daisy se reconecta con Benjamin un día. Se dan cuenta que se habían encontrado justo en el medio de sus historias, donde ninguno parecía muy mayor o muy joven, justo en el medio de sus vidas. Y Daisy le vuelve a hacer la propuesta a Benjamin sobre pasar la noche juntos, siendo en esta ocasión donde la respuesta de Benjamin es pronta y clara. Por supuesto que sí. Los dos pasan los siguientes años viajando por el mundo y conociéndose más, pero eventualmente la condición de Benjamin comienza a complicar la relación. Daisy se preocupa de que él despierte un día con una anciana, pero lo deja pasar, sabiendo que él la amaba lo suficiente y mucho más allá de lo físico. Un día, la noticia de la muerte de Queenie llega a Benjamin y a Daisy, lo cual los entristece sumamente y vuelven a la casa para despedirla, pero siguen adelante con el tiempo. Benjamin opta por vender la mansión de su padre biológico y compra su propia casa para vivir sus años con Daisy. Y aunque la pérdida de la juventud le causa gran dolor a la mujer, le promete a Benjamin aceptar el envejecimiento como es, con gracia, y aceptando que todo en esta vida tiene que cambiar. Con el tiempo, Daisy abre su propio estudio de ballet para convertirse en maestra, y le revela a Benjamin una noche que está esperando un hijo suyo. Es aquí donde las preocupaciones por parte de él comienzan. Teme que el bebé nazca con su condición o que no sea capaz de ser una figura paterna porque llegará a un punto en donde ambos se verán de la misma edad. Sin embargo, Daisy lo tranquiliza prometiéndole que hará que las cosas funcionen para su familia. Nueve meses después, Daisy da a luz triunfante a su pequeña hija y nombra a la pequeña como a la madre de Benjamin, Caroline. Y de pronto vamos al presente, donde la mujer anciana esperaba su partida de este mundo en medio de un desastre natural. Su hija le leía ese diario para tranquilizarla, pero ¿cuál era el nombre de su hija? Caroline. Ella se sorprende al darse cuenta que ese relato estaba hablando de la vida de su propia madre junto a este hombre llamado Benjamin, revelándole que él era su verdadero padre. La gravedad de la condición de Benjamin comenzó a mostrarse cuando se dio cuenta que su hija necesitaba de un padre y no de un compañero de juegos. Es entonces que a pesar de que las amaba con locura, decide dejarlas con todas sus herencias para vivir en la dirección en la que su condición le estaba llevando, diciéndole a Daisy que no podía estarlos criando a los dos al mismo tiempo cuando él se convirtiera en un niño de nuevo. Mientras, Caroline en el presente lee todas las notas de arrepentimiento en las postales que su padre le envió a lo largo de su vida cuando él pasó sus años jóvenes en diferentes lugares del mundo. Pero en la historia de los jóvenes Benjamin y Daisy, él vuelve a buscarla y ya no se veía como un adulto. Al contrario, físicamente parecía un adolescente que solamente quería ver de nuevo a su hija y a Daisy. No le era necesario revelarle el secreto a su hija, solo quería verla por última vez. Descubriendo que Daisy se había vuelto a casar con el hombre que se convirtió en la figura paterna de su pequeña Caroline. Esa noche, después de despedirse, Daisy se aparece de nuevo en el hotel donde Benjamin se estaba quedando. Pasando la última noche juntos y terminando por despedirse aparentemente para siempre. Años pasaron sin verse, pero una tarde, un hombre llamó a Daisy para entregarle el diario que el propio Benjamin había escrito, mientras un niño tocaba una melodía en un piano al fondo del refugio. Un niño que según los médicos dictaban, padecía de etapas tempranas de demencia. Y él era Benjamin, que no parecía recordar quién era Daisy. Sin embargo, la mujer lo visitaba día con día para asegurarse de que estuviera bien, a pesar de su comportamiento errático hacia sus cuidadoras en la casa y el vocabulario adulto con el que las ofendía. Finalmente, una anciana, Daisy, cuida al joven Benjamin. Hasta que el gobierno de Louisiana reemplazó el reloj de la ciudad. Y curiosamente, sus años de olvido y agonía llegaron a su fin ese día. A sus 85 años, con la apariencia de un bebé y en los brazos de su querida Daisy. El huracán rompió por completo Nueva Orleans cuando Caroline terminó de leer el diario. Y cuando la ciudad se inundaba, ella terminó de conocer la historia de Benjamin y el reloj descompuesto. Y bueno, hasta aquí ha llegado el relato del día de hoy. Espero que te haya gustado. Si te ha gustado mi contenido, te agradecería que te suscribieras a este canal pequeñito, que compartieras y que dieras like, que es de muchísimo apoyo. Te agradezco por pasarte y que tengas bonita semana. Gracias por ver el video.